¿Qué piensas hacer con eso que siente? ¿Se va a separar de su marido? ¡Aprenderte los errores y olvidar viejos rencores! ¡Y que el tiempo nos devuelva la pasión! Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y te llevan de lejos hasta la altar Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes, hay amores decadentes Solamente son amores, nada más Lola, ¿se va a separar de su marido entonces? ¿Sí o no? No lo sé No lo sé, no está en mis planes separarme ¿Cómo no va a estar en sus planes? No entiendo, usted se contradice Me dice que me ama ahora que no está en los planes separarse No, es que es la verdad No lo sé, Sánchez Pero Lola, yo necesito saberlo Claro, pero yo no se lo puedo contestar Porque le estoy diciendo que no lo sé Algo aproximado, un año, un mes, un día, no sé No me presione, Sánchez No la presiono Sí, me está presionando Y yo lo único que le puedo decir es que no lo sé No, lo sé Está bien, pero yo sí sé Que necesito que se respete mi sentimiento Por eso necesito una respuesta Lola, ¿se va a separar, sí o no? ¿Cuándo? No lo sé Bueno, no lo sabe Permiso, entonces ¿Qué haces ahí? Parada, andá, córrelo Andá, mi amor No puedo ¿Por qué no podés? Que tenés un problema en las piernas No, no No tengo ningún problema en las piernas No puedo porque no puedo Y vos también Dejá de decirme lo que tengo que hacer o no Me tenés harta Se acabó Cambio ¡Ay, no, no, no! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ay, qué horror! ¡Símpre se aparentona todo! ¡Mátalo! ¡Rompele la cara que se la reconstruye a Mongo! ¡Mierda que le pasa algo y te mato! ¿Me escuchaste bien? ¡Ará, Martín! ¡Martín, terminada! En diez minutos te soco a tu hermano ¡Kill! ¡Martín! ¡Me estás haciendo char! ¡Mierda que no se aparenta que los paredes! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Diez acá, diez acá Diez acá, diez acá Me podés escuchar un minutito, por favor, que... Bueno, perdóname, no... Esta camioneta me quiero comer. Dejá la revista, te estoy pidiendo perdón. Te estoy pidiendo perdón, eso. Perdóname, son las pastillas que estoy tomando que me hacen decir la verdad, ¿viste? Claro, era eso. Sí, es eso, por eso reaccioné así. ¿Me perdonás? ¿Qué pasa es que cuando alguien tiene razón, tiene razón? Y Sánchez tiene razón, ¿o no? No, no, no es tan así, no es tan así, porque... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso es lo que quiero saber yo, ¿cómo es? Porque se enoja cuando le miento, se enoja cuando le digo la verdad, ¿cómo es? Yo te escuché con mis propios ojos que le dijiste, Sánchez, lo amo. ¿Cómo querés que se ponga una persona que le decís, lo amo, y haces las cosas que haces? Imagínate como la revolución que tiene ese hombre a nivel, a nivel plexo solar, miembros superiores, miembros superiores, todo interesado. ¿Ves cómo sos? ¿Ves que me angustiás? ¿Empezás a...? Sí, porque yo lo había sacado de la cabeza ahora, y me... ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar? Suicidándose, tirándose del puente de la facultad de medicina, o mirándote de la escuela técnica... Me está llenando de culpa. Escuchame, por favor. Muy bien. Qué muy bien que tengas culpa. Me parece bien, porque ese hombre lo está volviendo loco. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Qué quiere, Lola? ¿Qué quiere de mí? Eh... Que no se tome las cosas así. Eso quiero. ¿Que no me tome las cosas así? Sí. ¿Y cómo quiere que las tome? No, no, no. Bueno, quiero que me entienda, justamente. Bueno, yo no entiendo, Lola. No entiendo. Soy un hombre simple. Un hombre simple no entiende. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir, entonces? Que yo soy una mujer complicada. Debe ser o que soy complicada o que no sé explicarle las cosas bien. Yo diría más que complicada. ¿Más que complicada? Sí. No entiendo yo ahora. ¿Qué quiere decir? Más que complicada. Más, más. Bueno, dígalo. Dígalo. La verdad, ¿eh? Dígame la verdad. Mire que... Que, bueno, la verdad no ofende, así que... No, claro. La verdad. La verdad, sí. Muy bien. Vueltera. Eso digo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Soy vueltera. Claro. Lo que pasa es que... Bueno, usted también tiene que reconocer, Sánchez, que no hay nada que le venga bien. Vive enojado conmigo. Si le miento es porque le miento. Si le digo la verdad es porque le digo la verdad. ¿En qué quedamos, amor? Es que la verdad que usted me dice es una verdad que yo no quiero escuchar, Lola. No quiero escuchar. Es una verdad muy cruel. Es una verdad que no tiene ni pie ni cabeza, ¿me entiende? Eso es. Bueno, entonces, ¿sabes qué? No tiene mucho sentido que yo haya venido hasta acá. No, 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 Lola. Lola. ¿Qué? Yo la amo. Yo la amo. Hace meses que no miro a otra mujer, que no sea usted. Hace meses que la tengo en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma, en todos lados. La amo, Lola. ¿No puede entender eso? Sí. No diga nada. No diga nada. Son amores que vienen y que van. Son amores que vienen y que van. Son amores. El teléfono, ¿está sonando el teléfono? Sí, sí, sí. Escucha que suena, no me importa. Atienda, no, 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 no. No, 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 no. Es que puede ser importante. No pienso atenderlo, Lola. No, no, no. Tío, 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 atendeme, Pablo se lastimó. Tío. Tío, estás ahí, atendeme, tío. Vale, ¿qué pasa? Hola, hola. No, que Pablo se lastimó, que un compañero lo lastimó feo. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Pero, ¿qué feo? A ver, ¿cómo fue la lesión? No sé, lo golpeó, tío. ¿Vas a venir para acá? No, vamos a tener que hacer una placa, ¿eh? Que vaya a la clínica, si quieres, directamente. ¿A qué clínica? ¿Qué clínica? ¡Ay, ay, 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 ay! Tío, clínica Santa Carmen. ¿Vamos para allá? ¿O vas? No, 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 no sé. Decime la dirección. A ver, Santa Carmen. Sí. A ver, espera. No, no, es muy buena, es muy buena la clínica. Tiene excelentes médicos, Sánchez. Acá está Lola, que me dice que es muy buena la clínica. Así que ella sabe dónde queda. Bueno, sí, voy para allá. Bueno, listo, nos vemos. Chau. Chau. ¿Qué pasó ahora? Pablito, seleccionó. No sé, no sé, tengo que ir a ver, a ver qué pasa Ay, Pablo, siempre pobre, tiene alguna cosa Le voy a avisar, quédese tranquila No dude Usted no dude Vamos Vamos Peluca, me dejaron la mano por tu culpa Mirá, todo apagé ¿Qué me decís peluca, idiota? Bueno, perdoná, perdoná ¿Y Pablo? Fue al hospital ¿Y por qué no lo acompañaste? ¿Qué estás loco? Eso es lo practicante, ¿no? ¿No te diste cuenta que estamos peleados? ¿Eh? ¿No te diste cuenta? Y vos me querés engrupir a mí Si vos te echás para defenderlo a él Nunca más digas eso delante de nadie No quiero que nadie se entere de eso, ¿está? Y si es así, es así Cuidámelo ¿Pero fue así? Cuidámelo 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 ¿Qué le diste de un jugador? Cuidámelo Igual se dio cuenta a todo el mundo Va a salir en toda la revista En la revista de Olvó y en la tapa Coco, vos De verdad te estoy diciendo No quiero que nadie Nadie sepa Menos Pablo No quiero que sepa Que a mí me echaron por defenderlo a él ¿Está bien? Está bien Decís que el tipo Me puteó a mí Y por eso le pegué Está bien ¿Qué te puteó? Está bien No fue, no fue, no fue No fue para defenderlo Hasta el capítulo En que estaban discutiendo Que a mí me trataste pésimo Ay bueno Ya te pedí disculpas Sose Bueno ¿Qué pasó? Nada Te disculpas si me contás Pero con lujo de detalles Bueno Bueno, está bien Está bien Con lujo de detalles No Bueno, yo me fui acá Fui Le dije que no se tenía que tomar las cosas así Que me parecía que era un poco exagerado Pero bueno Estábamos como No, como discutiendo Yo no Pero Pero De golpe así como ¿Qué? No me agarró No Sí, contra la pared ¿En serio? Ay, nena Beso así ¿Te hizo? ¿De lengua? Eh Ay, no sé Que tiene así como Una boca Bueno, te quedás acá Te quedás acá Y me contás todo Con lujo de detalles Sí ¿Te apoyó? ¿Qué me...? ¿Eh? Ay, qué casualidad Le estaba diciendo a Lola Y qué bueno, Guille Cómo te apoya No En todo Sí ¿No es que le estaba diciendo eso? No Sí Pero lo que pasa es que Qué sorpresa ¿Qué haces acá? No, lo que pasa es que Vengo de la cancha Y vuelve Me llama la nena Candela Que quiere venir a casa Entonces se me ocurrió Que podíamos salir Los tres a cenar Con Candela Vos, yo ¿Eh? Ay, eh Ay, la verdad no No Vamos saliendo al restaurante No, tengo ganas No, la verdad no Tengo ganas No Bueno, sí, sí, sí Si no en casa ¿Eh? Nos juntamos en casa Si querés invitar a Carmen ¿Eh? ¿Querés venir? Sí quiero Dale Bueno, bueno, está bien Entonces vamos Ay, pero me tengo que cambiar No, bueno Voy a dar un abrigo Abrigate Abrigate Abrigate, por favor Ah, sí, sí Ahí te desobrigate No, no, no Sí, yo Vamos yendo nosotros No, yo la espero a Carmen Ahí está Ahí está Bueno Yo voy Las espero con... Las espero con... Sí, andá, andá, andá Gracias Andá, no, no, no Sí No me pegó a mí ¿Qué cosa? ¿No viste que le dije cualquier verdura? Le dije que te había por el pollo Ay, pero no te vas, el defecto Ay, que esperá un rato Y no sé Sí, sí Ay, mirá si me pegan en medio de la comida Y digo que apretaste con Sánchez Estos se creen que siguen en el potrero Eso es lo que pasa Calentón de mierda Que se hace Jack ¿Qué? Ué Papá, papá Pero le está defendiendo El honor de la familia ¿Qué honor de la familia? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Tú me podrías dar un adelanto para Martín Marquesi? Son 200 pesitos nada más Esa es una pelotudez pero enorme, chabón No, no hay 200 200 pesos de quién ¿Para qué? Te pido por favor no me provoques Es para el futuro, Monti Para el futuro No existe el futuro No lees los diarios vos El futuro está en Etiopía ¿Ok? No me diga eso Soy un joven Qué tipo inteligente A lo mejor tendría que escucharlo De trabajar un poco afuera, ¿no? Sí Con chicos afuera Sí Bueno, pero también no se puede poner así De mal humor Bueno, pero también mirá a Martín ¿Qué lo pedías, Martín? Vos un día estás con Dios Vos un día estás con el Diablo, ¿eh? Che, y Diablo, ¿y para qué? Es la plata que... ¿Me dijiste Diablo a mí? Sí No, no, no Estamos ahí con Martín No, no quiero hablar de ese tema Vale, conseguí hacer el demo, ¿viste? Aquí en un lugar ahí para... Para grabar Todo impresionante Así que están los músicos Ya sale la cumbia Ya sale Pero bueno, falta guita Qué lástima Qué lástima ¿Por qué, Rubia? Porque yo le pedí Mejor dicho Yo le dije a Martín Que si necesitaba plata Yo le prestaba Pero él... Me aceptó el dinero No sé por qué Vos le ofreciste a Martín plata Y él lo quiso agarrar ¿Qué, qué, qué, qué? No puede ser, no entendió mal Si yo no... Se dio un asuntito, mi amor ¿Qué? Yo la plata para prestarte La tengo ¿Tenés mucha plata vos? Sí ¿Mucha? Pero... Me firmás algo Y yo te la doy ¿Me entendés? Te firmo lo que sea, Brigitte Lo que sea te firmo Con una condición ¿Cuál? Yo no quiero que Martín sepa Que fui yo la que le presté la plata ¿Me entendés? Que sea como donación Adonor Una cosa caricativa Tipo anónimo Sí Que no se entere Olvidate, decime dónde pongo el gancho Pará, pará, pará ¿Dónde te ves? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, tontito, avanzada Eh, che, che ¿Tenés que hacer una cosa, borrega? ¿Qué? Borregita ¿Eh? Bajá un cambio ¿Qué? ¿Está? ¿Sabés que estoy apurada Porque quiero ver si algún mensaje Por lo de Pablo, ¿sabés? Porque me preocupo por tomarlo Tendrías que agradecer ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos te creés que de verdad sos brindy? Porque cuando hablás Hacés como pasos de baile Al fin Sos un estúpido, te juro Me da lástima, en serio te lo digo Si sos tonto, en serio vos Al fin ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué hora es? ¿Qué sé yo? No sabés qué Las piensas Qué lindo, ¿eh? Esperando siempre Bueno, mamá, está bien ¿Qué pasa? Ya está ¿Qué haces? ¿Cómo te fue? ¿Me han partido bien? Ahí, ahí me echaron Me echaron Ja, 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 lo echaron Un bajón ¿Querés que tomamos un café en tu casa? Es que justo Nos vamos a la casa de la abuela de Lila No, mentira, porque faltan dos horas para Nadie te pidió opinión, Lila Nos vamos a la casa de la abuela de Lila Lo que pasa es que sos tan tonto por ahí No te quiere ver, es eso Chiquito Es que no, neja Escucha ¿Bien vos? ¿Estás bien? Sí Sí Mañana te cuento Mañana hablamos En el trabajo, dale Bueno, dale Mañana hablamos Martín, Martín Pará Nada, necesito en la comida ¿Qué haces, pata? ¿Qué pasa? Gracias, este Nada, bien Eh Nada, necesito hacer una cosa muy importante ¿Sabés? ¿Qué pasó? Soy gay Pará, pará Vos sos gay, ¿verdad? Sí ¿Vos sos gay? No ¿Estás jodiendo? Sí Yo te hice jodiendo Bueno, te cuento Bueno, te cuento con una pagadita No sé si te va a interesar mucho Mañana grabás el demo Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Te bañás Ay, mamá No me jodas Me bañé ayer Otra cosa que te voy a decir Es que te digo un horario Y llegás al horario que te digo No te tengo que estar esperando todo el tiempo Yéndote a buscar al lado Se acabó Ay, sí, me esperás Me vas a buscar Qué madre sacrificada No seas educada Vos que no vas a sentar a Martín, mamá Aparte, ¿qué pasa? ¿Hay miraditas? ¿Hay anditas con Martín? Contame, contame Te vas a bañar, Lila Porque llegamos tarde a lo de tu abuela Te callás la boca Y otra cosa que te voy a decir Es que basta de andar juntita con los chicos todo el tiempo Sí, me parece por vos y por Martín también Porque están juntitos todo el tiempo con Martín Voy a tener que prohibirte ir al lado Así que vos elegís ¿Está claro? Dale, ¿me podés contar qué le dijiste a Monti? O sea, para que te dé el adelanto ¿Fue talento o fue casualidad? Fue casualidad ¿Por qué me decís casualidad? Loco, es mi trabajo Yo no te tengo que explicar cómo hago mi trabajo, ¿eh? Ya está, hablé con él, no me preguntes Listo Está, salió todo bien ¿Qué pasa, Cani? ¿Qué pasa, Crespo? ¿Crespo o Cani? No sé Me veo como alterado No sé si es ese polerón que te pusiste O el saco que te queda mi amigo Justelli No, estoy preocupado porque quiero saber cómo está Pablo Eso me pasa Quiero saber cómo está, ¿viste? ¿A quién viniste a ver? ¿A mí? No, a Martín O a Pablo Martín, a los dos Me casó mal la comida ¿Quién viniste a ver? A los dos, Martín Te saco un poco de queso Buenas Buenas Uy, Pablo Cuidado Así que es Pasa Pará Pará, pará, pará Pará, tío, tío, tío Tío Son amores Que vienen y que van Son amores Son amores Que vienen y que van Son amores Bueno ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿Le van a cortar la pierna? ¿Qué pasó, tío? No exageres, pato No exageres Bueno, bueno, bueno No hay un diagnóstico fijo todavía Pero aparentemente es una contusión No hay fractura No hay fractura Hola ¿Qué? Perdón, pasa Estaba comiendo muy tranquilo Gracias, Pablo Bueno, no No, no, no Che, por favor Martín Che, se van a seguir peleando Ustedes dos No me agarren Quiero prender solito Suéltame No, pará, pará Yo estoy en una tregua Tregua forzosa Traga ¿Eh? Yo no digo nada No hago nada No soy nada Está bien ¿Qué querés? Pará ¿Qué querés, pelear? Dejalo Bésil Dejalo, Pablo Dejalo, Pablo Dejalo, Pablo Ya, tontito Ya, ya Ya, basta, basta Sí, sí ¿Eh? Tenemos suficientes problemas Para que ustedes agreguen más todavía Caramba Anda a la cama, Pablo ¿Qué dice para el médico? No me agarren No quiero que me agarren No es que quiero prender solos Y yo puedo A la cama Reposo, dijo el médico ¿Va? ¿A dónde? A la cama Yo con aquel nos vamos, ¿eh? A tu habitación, Pablito Dale, vamos Dale, Pablo A ver si voy a la tuchia No 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 Ah, está bien, está bien Ah, sí, yo ya entiendo, ¿eh? ¡Pablo! Ahí va Escuchame, Valeria Te tengo, te tengo ¿Valeria? ¿Qué? Sí ¿Queda una fetita de jamón o algo? ¿Eh? ¿Me hacés un segundito? Ojo, no le saqué la comida De la boca al gordo ¿Gordo? ¿Gordo? Esta Sí Ah, perfecto Sí Déjalo, Pablo, déjalo, Pablo Déjalo Ay, me voy Déjalo Anda, Pablo Ay, ay, ay Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no No, no Bueno, afloja un poco Vos ya, vos te agarraste a pie Dentro de la cancha Más, querés Ay, Rita, se va a enojar Lola cuando te vea con este amarillo Es muy fuerte No, hielo Hielo Pero hielo no tengo Lola Sí A Rita, ¿qué haces así, maquillada? Ay, qué tijina Nada Yo les vine a vender unos maquillajes No, no, no No me gusta nada Sacate eso ya A ver, sacatelo Sacatelo, sacatelo Mostrame Es libre, Lola Es cara, pobre chica Adelate, Lola Eh, Michi, Michi No, no te vayas Está por venir Candela No podemos cenar todos juntos No, pero yo no tengo ganas De quedarme a cenar Pero te puedo vender unas sarténes Si querés Bien, gracias ¿Por qué no le servís una copa, Michi? Ah, sí Por eso se convence de quedarse A ver Rita, ¿por qué no vas a preparar la mesa? No puedo, te voy a ocupar Tengo que terminar a comprar, señor Y yo te Tranquila Después arreglamos Costar conseguir Vení, ya te voy a mostrar Poné la mesa Ay, qué lindo me queda Ay, qué gracia ¿Qué son esos colorechites? No te vayas No, no tengo ganas Quédate, quédate De verdad te digo En serio No, escúchame, Lola Yo ya me di cuenta Que te fuiste del cumpleaños de mi hija Porque no me va a casa Así que no fijas más No mientas No mientas No estoy mintiendo De verdad te lo digo En serio Mira, te voy a decir algo ¿Qué? Yo podré ser bastante loquita Tengo esa voz estridente Que a vos te molesta Porque vos sos tan cool Pero yo nunca hice nada Para joderte ¿Quién dijo eso? Es mal, Lola Más de una vez te ayudé La última si querés Que te la recuerde Es la del collarcito ¿Sabés? ¿Me querés hacer sentir mal? ¿Sabés lo que pasa? Yo también me siento mal Muy mal Entonces quédate Quédate porque el tema No es con vos ¿Vos querés que yo te crea? Sí Bueno, entonces contame ¿A quién no te bancas Para rajar del cumpleaños De mi hija Como lo hiciste? ¿Te vas a quedar O no te vas a quedar a comer? Lo voy a pensar En principio voy al baño Toma, mi chiquita ¡Uy, una copista! Ya está Toma, Matila ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? A vos, este La pastilla ¿Te hizo algún efecto? Decime La pastilla ¿La pastilla? Sí No, nada Que yo tengo como un antídoto natural ¿Entendés? Sí ¿A vos ya se te fue? Decime una mentira No, ni loca Pero yo te voy a mentir Ahora falta media hora Para que termine el plazo Así que no Media hora más Media hora menos Mi amor Qué mal le hace una mancha Más al tigre Un Un Dos Tres Un Un Hola 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 Un Un ¿Qué palo? ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces? Pará, Valeria Estoy calentando la voz Un 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 ¿Qué palo? Yo sé Que soy Pesado Celoso Maníaco Del pelo Pero te quiero ¿Qué es todo esto? ¿Qué estás haciendo? Martín Pues hacemos un tecito con miel Un tecito con miel Un tecito con miel Escúchenme una cosa Pablito es un urbio Evidentemente ni su efecto De la pastilla Vamos a dejarlo descansar Otra cosa Vos Martín ¿Me puedes dar un cinco de bola? Tío Dejalo que está calentando Cásate la boca ¿Qué pasó? ¿Por qué te rajaron? No, no importa El árbitro era un nabo ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Uno que me echó una vez Un Más respeto con la instrumentaria arbitral ¿Eh? Más si le das en la nariz ¿Eh? No calcamos Bueno, ya atacamos Bueno, escuchame una cosa ¿Por qué no me decís qué pasó? Porque yo te puedo ayudar a lo mejor Vos tenés que ir al tribunal de disciplina Tengo la grabación Sí, pero no te tenés el tribunal de disciplina Yo te puedo ayudar No, tío Es re importante la grabación ¿No entendés? Es mi tema Es mi temazo Voy a hacer una pregunta Me va a hacer un ritazo ¿El fútbol qué pasó? Quedó en la nada Eh, tío Bueno, no te enteraste, ¿no? Que me echaron Me echaron Sí, te enteré Bueno, bueno, me van a suspender Me van a suspender Ya estoy amargado ¿Querés que me amargue más? Todavía dejame que esto es mi ilusión Pero es tu profesión Estoy nervioso Es tu profesión ¿Cómo es lo de los chacras? Los charcos Los charcos Los charcos son cuatro Están acá, acá, acá y acá Bueno, y acá Estos dos a veces finalmente están cerrados Y acá está la sopa Terminá, dale La de Choclo Hacé, la voy a hacer un llamado Tío Cortala, ¿qué ves? Un, un ¡Qué palo! Pero pobre chico Che, qué barbaridad La verdad ¿No? ¿Qué te parece? Va a quedar parado No sé cuánto tiempo Pobrecito Sin jugar Sí, yo lo llamé por teléfono Pobre Casi se me pone a llorar En el tubo Pablo Pablo, Pablo Pablo Lo marqué Sigue Ah, sí Sabíamos Sabíamos, sí Sí ¿Cómo sabíamos? ¿Eh? Que ¿Cómo sabíamos? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos? ¿Qué? ¿Nos enteramos? No En la radio no lo dijeron Pero ¿cómo va? Perdón Hola 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 Lola Soy yo Ah, eh Sí Sí, sí Este Dígame Sí Perdóneme La hora que estoy llamando ¿Interrumpo algo? Sí Este Estábamos cenando ¿Quién es? ¿Quién es? Lola ¿Está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Lola ¿Está ahí? Sí, sí Lo que pasa es que no No escucho bien Este Un momento Por favor Que Guillermo No Te estoy preguntando ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién es? Ya está, ya está ¿Ya podés? ¿Ya podés? Eh, podemos Brindar Porque las nueve Es la hora en que nací Lo festejo Todos los días del señor En el momento Es Malena Anda paciente Ah Eh ¿Me escucha? Lola ¿Está ahí? Eh, sí, sí Estoy acá Lo que pasa es que Perdóneme Pero no tenía buena señal No escuchaba bien No, perdóneme usted Por interrumpir Eh Lo que pasa es que Sabes, estuve pensando ¿No? En lo que En lo que pasó esta tarde Pasó todo tan rápido Que Que Nada, encima Lo de mi sobrinito ¿No? La lesión de De Pablito Ay ¿Cómo está? Eh, bien, bien, bien Ahí está Está mejorando Despacito Sí Claro, bueno Eh, cuenta conmigo, eh Para lo que necesite No, no, no Está todo bajo control Quédese tranquila Ah ¿Sabes que No puedo dejar de pensar En lo de hoy, no? ¿Usted? Yo Yo tampoco La verdad Les juro que Si mi sobrino No estuviera mal Le rogaría para vernos Ahora, Lola Bueno Eh No es el momento Puedo esperar hasta mañana Creo Bueno Entonces Esperé hasta mañana Eso sí, Lola Prométame que Que nos vemos A primera hora, ¿no? Tenemos cosas pendientes Para hablar Recién cuando preparaba La cena Me acordaba de su cara Diciéndome que Que sí Que me quería Y le juro que tenía Unas ganas De ir corriendo A buscarla No No, no No hagan locuras Bueno Mañana lo de Carmen A las 10 No sé si voy a poder dormir Hasta mañana Hasta mañana Es una cosa increíble Es impresionante ¿Qué cosa? 62 62 62 ¿Qué? 62 años La paciente Malenita Qué divina Tenés que verla Malenita Malenota Qué milagro de la naturaleza La verdad Que sí Ningún zumbido Ningún mareo No Contracciones Nada más Qué barba Podría ser abuela, ¿no? Imagínate Porque ya está Como gastado Hay un caso, ¿eh? También Una mujer italiana Sí Una italiana Pero con tratamiento Y todo Pero esto Me contaba Tan contenta estaba Qué bueno Tan contenta José No, no Basta, basta, basta Martín, basta, basta No me puedo dormir, nene Oh, oh José Martín Basta, che Estás haciendo Oh, oh, oh Hace un rato No se puede así No, Jancito Pará, pará Jancito Estuve como Ay, fue Fue horrible, Jancito Fue horrible Estuve como No, no Porque Como que me Dormí Como que tuve una Una dormí Un pesadilla, ¿vó? Ahí está Un pesadilla, ¿vó? Yo tuve pesadilla, ¿vó? No, no No sé lo que fue Fue como que ¿Y el peor? No, no, pero fue Fue, viste que Yo estaba cantando Y trataba de cantar Y no podía porque Pero no porque no podía Porque Pablo estaba Con una muleta Y me la metía Dentro de la boca Y me decía No vas a cantar No vas a cantar Fue horrible Sí, no sabés Bueno, bueno Tengo una idea Ahora Nos dormimos los dos Que bueno Y descansamos Entonces Mañana Vos vas a la prueba Descansado Y te va bien Y si te va mal Estás descansado igual ¿Entendés? Y yo Si a vos te va mal Como estoy descansada Te puedo secar las lágrimas Te hago comidas ¿Entendés? Aparte Todo esto es culpa tuya Porque si vos No estuvieras ahora Enemistonado Con Pablo Él te podría hacer Una consolación Buenísima ¿Entendés? Él te podría contener No, no hagas puchelito Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante Gracias Acentate Bueno, en realidad La doctora soy yo Así que ¿Eh? La pregunta te la hago yo vos ¿Cómo estás? Que... ¡Ah! Bien Qué bueno No, no, qué bárbaro O sea, me siento bárbaro ¿Qué me diste? Un ansiolítico No, no, dale ¿Qué me diste? Yo sé lo que es un ansiolítico Y un ansiolítico nunca Con un ansiolítico No dejás de mentir ¿Me entiendes? No, no, pero La pastilla que te di Es para que te relaje Para que no te sientas tensionada No, no, sí, ya sé Ya sé Pero además de eso Yo dejé de mentir ¿Me entiendes? No mentí más No, no, ¿sabés qué? No, me parece que estás confundiendo No, es como que cuando yo te hablé De la mentira Diciendo la verdad Yo tomaba la pastilla A ver, ordenémonos un poquito Bueno Cuando yo te hablé de la mentira Sí Tiene que ver con que las personas Se sienten mejor Cuando dejan de mentir ¿Me entiendes? Y la pastilla es Para que si vos te encontrás En un momento de conflicto En una situación de tensión Te relajes Entonces como Si yo mentía Y tomaba las pastillas Digamos Pero me sentía bien igual Exacto Es lo mismo Es para la parte física Las pastillas Para relajarte Para que no estés tensionada Nada más que eso No sé ¿Qué pensaste? ¿Y para la parte psíquica? Digo ¿Qué? ¿Entonces necesita un psiquiatra? ¿No? Pará, pará, pará Pará Que no es fácil Pará A ver Sí, escúchame ¿Te ladró? ¿Quién? ¿A ti? ¿De quién estamos hablando? No No Qué raro Que ladró Que no está allí Ay, pobre ¿Qué lo defendés? ¿Qué lo defendés? ¿Querés que te cuente Que te dé ejemplo De las cosas que hace? ¿Eh? A ver Bueno, yo te voy a contar Primero te voy a decir Que me tiene podrido Estas dos muretas Pará Me estás empujando, María Bueno Escúchame Ay Yo cuando éramos muy chiquitos Cuando éramos casi, casi Sí, era muy chiquitos Pues era cuando nací Esta es la historia Que nunca se la conté a nadie Escúchame Escúchame bien Sí Yo dije Uy, uy, uy Ahí abajo hay lucecita Salgo, salgo Salgo Entonces me empiezo a mandar Me empiezo a mandar Me empiezo a mandar Había como Estaba gelatinoso Yo me acuerdo muy bien Ah Había un poco de dolor Pero dije más Sí, me mando, me mando ¿Qué se le ocurre hacer Al chiquito? ¿Qué? Se rompió la nariz Lógico Se rompió la nariz Todos se dieron vuelta Lo miraron a él Yo nací Ay No me miraba nadie No me miraba nadie Estaba en pelota Todo chiquito Cagado de frío Nadie me vio Ni mi mamá Me vio que nací Yo tenía una cosita así Una cosita así era Así Con el frío ¿Sabés lo que quedó? Dijo de ser una afrodita Mi mamá No, no, no Bueno, pará Pará No exagere tampoco Porque todos los hermanos Se ponen celosos Cuando viene un hermanito Sí, bueno Me parece que A Martín le viene un hermanito Todos los días, viste Porque siempre se pone así Cuidado ¿Ahora qué hizo? ¿Ahora qué hizo? A mí me matan Me matan Y él tiene que dar la nota Porque si no Lo único que se acuerdan Es que salió Pablito No pueden hablar de Pablo Que salió ¿Vos sabés por qué Lo echaron a Martín? A ver, ¿qué le hicieron? A él Le pusieron una mano Como a Riquelme No, a él le pusieron Ninguna mano No ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó ese auto? Pablo, ¿sabés qué pasó? Cuando él vio que el tipo Te tiró a vos Fue y le pegó una piña ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas así? ¿No te importa? Ay, dale, Pablo Yo ya los conozco a ustedes Ya sé cómo son Se pueden estar matando Pero si le pasa algo A alguno de los tres El otro va a ir corriendo A defenderlo ¿O no? Más o menos Que más o menos ¿Qué más o menos? Si se aman Más o menos Ay, Pablo No seas así Martín también debe estar sufriendo Sí Seguro Martín Desapareció del mundo Está cantando esa cumbia De mierda Ya está No hiciste nadie para él No, no te creas Que es así Puede ser que esté muy metido En lo suyo Pero estoy segura Que vos existís Y mucho para él Agradecer a Valeria Lynch Te mando un beso grande Chau, chau Vamos, Martín Vamos, Martín Yo sé que soy pesado, celoso A ver, a ver ¿Qué pasó? Disculpame Yo te dije lo de que me es Porque tengo la voz muy aterciopelada Muy dulce Claro, y un poco de eco Eco El eco Un poquito de cámara De cámara De cámara eco Tiene un poquito de eco De cámara A ver si está más cómodo Sí, tengo como ¿Viste? ¿Escuchás algo? Ahí va a estar mejor Sí, bueno, ahí absoluto Dale, listo Ahora va a estar mejor Ahí va, ahí va Mira No, estás empezando tarde Estás arrancando tarde ¿Qué le pasa este piso? Pará ¿No te das cuenta? ¿Qué? Eh, que estoy Que me copé con el paso Bueno, llegá de tiempo Pero bueno, no es mi culpa tampoco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero sentís algo? ¿Qué es lo que escuchás por acá? Siento, siento Está sentando tarde Martín, yo ya pagué Se paga por hora Respetame mis tiempos Acá el artista soy yo Así que respetá mis tiempos Porque si no me voy Esperá, espera, espera ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves? Y yo le veo que no puede cantar Ni de sus segundas reencarnaciones ¿Qué dijo? Que son muy buenos que le des Dale que va a salir el demo Dale duro Dale duro Pongo así por si impulsivo Está todo así, ¿eh? Está bien ¿Puedes poner un poco de talento? Decirle que son... Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Sí, sí Pero ahora ¿Qué pasó? Me olvidé la letra No, no te puedo creerlo Te pido tremendo ¿Quién trajiste? Con espumita como le gusta a Wilson ¡Qué matecito, Dios mío! Buen día, Wilson Buenas, buenas ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué anda haciendo? Aquí estamos viendo pasar a Eli ¿Qué Eli? El invierno Ay, qué gracioso que hace usted Yo sé lo que hace usted ¿Qué hago? Se para acá en la puerta Mira a la gente Y chusmea Tiene razón Pero fíjese lo que es la gente La diferencia ¿Qué pasa? Si yo estuviera así en el mate y el termo Sí La gente diría Mira el chusma de Wilson Ahí mirando a todo el mundo Sí En cambio con el mate Dicen Mira cómo toma mate Wilson En el pórtico de Sánchez Ah, qué bien ¿Quiere uno? Nobleza obliga No sabe lo Miren lo que es esto, eh ¡Epa! A la uruguaya, eh Sí, como me gusta a mí A ver Mmm Está bueno Está rico Bueno, ahora que está entonadito Cuénteme, ¿qué va a ser? Voy a ver a Lola Hoy me juego No prometa lo que no va a cumplir, eh Wilson, usted no me conoce a mí Si yo le digo que empieza el partido No te toque el silbato, ¿está? Muy rico, permiso Hasta luego Ah, eh Sánchez no No sabía que... Ay ¿A dónde vamos? Pase Pase ¿Qué... ¿Qué hace? ¿Por qué cierra con llaves? Porque sí Para que no nos molesten los de afuera Lola, ¿usted se acuerda que... Nosotros estábamos así Como ahora Sí, sí Más o menos así Sí Y la verdad que yo Me hubiese quedado besándola toda la vida Pero no se interrumpió El teléfono Y... No Podimos Seguir Sí Por eso ahora no nos va a interrumpir nadie ¿Sabes? Y vamos a seguir Con lo que quedó pendiente No ¿Cómo no? No No, no, no No, Sánchez, no ¿Cómo que no? No Que no sigamos ¿Cómo que no siga? ¿Por qué? ¿Por qué? Lola ¿Qué pasa? ¿No le gusta como hombre? ¿No le gusta como beso? No 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 Me gusta como hombre Y me gusta como besa ¿Y entonces? Que... Nada, que... Mientras yo esté casada Entre usted y yo no va a pasar nada Y yo no... No me puedo separar Hasta acá llegamos, Lola Merte ¿Sabes Merte? Estoy cansado Usted En serio le digo No respeta mis sentimientos Estoy cansado No Eh... Sí, soy... Pero... Te quiero Pero te quiero Perdón Martín ¿Qué pasa? Dale No puedo No puedo, Pato Eh... La verdad... No, no puedo cantar Bueno, ¿qué necesitás? No, no puedo cantar Un poquito más de cámara Pedímelo que quieras, dale No, no, lo que necesito No, no me lo puedes dar Y no lo vas a entender ¿Está bien? Escuchamos la cosa, Martín Este es el proyecto de tu vida, loco, ¿eh? ¿Cuánto luchamos por esto, eh? Yo sé Lleguemos la guita Ya sé Vamos, dale, va a salir Va a salir, León, dale Patito Me voy No me digas eso, Martín Es el sueño tuyo No me digas No me digas No me digas Ey, 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 ey Flaquito ¿Por qué no cantás, viste? Porque es medio difícil estar parado con estas dos cosas, ¿eh? A ver, a ver si ahora sí, ¿no? Dale, viejita Así Yo sé Que soy pesado, celoso, maníaco del peli Pero te quiero Yo sé Que te dedico poco tiempo Es porque entreno Es porque entreno Pero cuando estoy con vos No me importa nada más Quiero que seamos dos Para este juego Para este juego Que es el amor 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 ¿Por qué? Amor Amor Gracias.